¿Por qué está enojada Wanda con Juanita Viale? Porque aparentemente Juanita cuando estuvo en París, hace poco, hace nada, fue por la hija y también hizo un par de entrevistas. Le habría pedido una nota a Wanda Icardi. Y Wanda le dijo que no. Por eso calcula Wanda, que está el pedo total allá, que Juanita banca a la China porque Wanda no le dio la nota. Le avisamos a Wanda desde acá, que le va a estar mirando todas las mañanas, que fue cuñada de la China. La China salió con Nacho mucho tiempo, o sea, la conoce, tiene más relación. De hecho, bueno, lo dejó mal a Nacho. Cómo terminó la historia es otro capítulo. Pero por ahí a Juana eso no le importa. Bueno, igual Juana también tiene todo su derecho a estar del lado que quiera. Si eligieron los candidatos... Claro, también. ...in China, en Wanda. Fue uno de los videos más vistos de TN. ¿Viste? Todos estamos en la pavada. En el Colón me gritaban, contame qué pasa con Wanda. Ah, contame en Wanda.